En la stage número 3 de Supreme Manifest en Vara, la edición de películas, nos vamos a enfrentar a los 3 grandes Super Saiyans. Esta es una pelea de 3 fases, con un enemigo fase 1 que es un Goku Super Saiyan, enemigo Super AGLE, tiene 75 millones de vida y pega 400k por básico, 259k de defensa es lo que tiene y su chance superataque es de 19%. Pega 1,1 millones solamente y tiene un cooldown de 8 y tira 8 ataques por turno, lo que significa que muchas veces no va a tirar superataque, tiene solo 64% de reducción de daño y su único efecto adicional es que el superataque sube 30% de ataque por la duración del turno, o sea que los básicos post super pasan a pegar 520k, no se lo puede llegar ni stuniar, bajar ataque ni defensa. En la fase número 2 finalmente nos vamos a enfrentar a los 3 grandes Super Saiyans, Goku, Vegeta y Trunks. Estos son unos enemigos supertech que tienen 75 millones de vida también, sus básicos en el primer turno empiezan pegando 550k y tienen 318k de defensa. Su chance superataque es de 30% y el daño del super físico empieza siendo de 1,5 millones, pero atentos con esto, pueden lanzar hasta 3 superataques por turno y tienen un cooldown de 0, esto quiere decir que combinado con la chance superataque pueden lanzar triple super literalmente uno tras otro al mismo personaje. Además tienen un total de 9 ataques por turno, o sea que casi todos los turnos nos van a estar lanzando triple super y tienen 66% de reducción de daño. Ahora tienen un efecto adicional que ganan 10% ataque con cada turno que pasa, hasta un total de 100%. Es por eso que en la primera aparición empiezan pegando 550k por básico, pero si la pelea se prolonga demasiado estos personajes van a llegar a tener básicos de 1 millón. Además si la pelea se prolonga lo suficiente, el superataque empieza a pegar 2,8 millones. En general los van a poder vencer antes de que esto pase, pero tengan en cuenta que si juegan con un equipo muy lento el triple superataque empieza a hacer demasiado daño. A estos personajes solamente no se los puede estunear, pero si se los puede sellar y debuffear ataque y defensa. Hasta el final nos enfrentamos de vuelta a Goku Super Sagain, en este caso con la genquima absorbida es un enemigo super inc que tiene 95 millones de vidas, sus ataques básicos pasan a pegar 590.000 y tiene 590.000 de defensa también. La chance superataque es de 19%, el superataque pega 1,6 millones, se clasifica en otros. Tiene un cooldown de superataque de 8 y tira solo 8 ataques por turno. Tiene 68% reducción de daño y tiene múltiples efectos adicionales. El primero es que su superataque le sube la defensa 50% por el turno, lo que significa que su defensa pasa a 885.000 luego de haber lanzado el superataque por la duración del turno. El segundo efecto es que con cada golpe recibido se sube 6% la defensa de manera infinita. Esto hace que el personaje pueda llegar a números de defensa excesivamente altos y obviamente cuantos más golpes le den, más difícil se va a hacer de vencerlo. Como no tengo forma de saber cuántos ataques pueden lanzar en promedio por turno, en este caso no puse un cálculo de defensa, pero tengan en cuenta que es bastante sencillo para este personaje superar el millón de defensa. El último efecto adicional que tiene es que reduce a 0, todo el daño menor a 3 millones. A este personaje tampoco se lo puede sellar ni stunear, ni bajar defensa, pero sí se le puede debuffear el ataque. En cuanto a unidades viales, el foco de esta pelea para mí es la segunda fase de hecho, porque nos pueden lanzar triple super literalmente en slot 1 y por eso los personajes int para mí son mucho mejores para poder tanquear en esa fase. En segunda instancia los personajes físicos, porque en la fase final el superataque es un poco más peligroso y en este caso es la última fase y quieren tener un personaje slot 1 que pueda tanquear bien. Así que combinaciones de estos dos colores van mucho mejor, tengan en cuenta que para poder ganar solamente la rampa o ir con cualquier equipo y después tenemos la misión de Exploding Rage que les voy a mostrar a continuación. Los equipos de Superbosses y Superheroes están chetadísimos, tenemos un montón de opciones de esos dos colores. Obviamente tenemos el equipo de Mashimusada, Superclass y Extreme, que también están repletos de estos personajes Mashimusada y Extreme, de hecho están muy bien preparados para esta pelea, específicamente por los typings. El equipo de Super Saiyans está también increíblemente bien, obviamente con el nuevo trio de Super Saiyan lo pueden hacer incluso mejor y chetarlo más. El equipo de Torneo de Poder con WI-Bai Zero va muy bien en esta pelea, muy pero muy cómodos. Y por último el equipo de Red Fighters también se puede pasar este evento con relativa facilidad con los personajes que les estoy mostrando en pantalla. En cuanto a tanques, quiero que tengan en cuenta que todos estos tanques, como siempre, son calculados al 55% sin dupes, estando en slot 1 pre-superataque. Ahora, el superataque que elegí en este momento es el superataque de la fase final, la fase 3, porque pega 1,6 millones y es más fuerte que el superataque de entrada que nos pegan en la fase anterior, la fase tech. Obviamente, si en la fase tech la pelea se prolonga más de 3 turnos, el superataque de la fase tech va a empezar a ser más peligroso, por lo tanto obviamente van a tener que tener más cuidado y los personajes que dependen más que nada de ventaja de tipo, como son los físicos en este caso, no van a poder tanquear tan bien, pero de vuelta hasta que pase eso, en general los pueden vencer antes porque tienen muy poca vida para el meta actual. En este caso, para el superataque de la fase final del Goku, la genquina absorbida, en el tier 1 obviamente tenemos a Ohan Beast, a Broly de Super, a Broly de Z, al nuevo trio de Super Saiyan, Super Bellito, Bujan, Rosé, Vegeta, Super Saiyan Tech, Troncing y espada en stand-by, Bills físico una vez que tiene 70% de reducción y por supuesto Gama 1 Intel ER con también 70% de reducción de daño. En el tier 3 tenemos personajes como Goku Super Saiyan 3 Ángel que con tan solo 30% de reducción le alcanza, Tomo físico no necesita ni transformarse, el Android 16 obviamente con la reducción y guardia está bien. Moku Tenkaichi necesita tener la guardia para poder tanquear y Kibu físico tiene que estar full pasiva con 60% de reducción. En el caso de Vegeta, Blue Evolution está en tier 2 con el 50% de reducción de daño. Si tiene 60%, es decir, recibió por lo menos un golpe antes del superataque, Vegeta va a tanquear mucho mejor, a menos de 200k, así que se catapulta al tier 1 obviamente. Y en el tier 3, como siempre, personajes que tanquean a menos de 600k, en este caso está Cell Max full pasiva, el Bue Exchange, Gama 1 full pasiva, Goku Super Saiyan 4 full power, inclusive Ovejito Blue, AGL, son personajes con la reducción de daño de 50%, les sirve para poder tanquear relativamente bien gracias a las capacidades defensivas que ya tienen en sus stats. Recuerden que como siempre les digo, estos personajes son sin dupes y sin ítems, tier 3 a menos de 600k, tier 2 a menos de 400k y tier 1 a menos de 200k. Ahora este stage nos trae una misión de categoría específica, la categoría es Exploding Rage y nos pide llevar 6 personajes y ganar el evento. Estos son los tígers unidades de la categoría Exploding Rage, tengan en cuenta que esto es la facilidad que tienen estas unidades para ganar el evento, no necesariamente que personaje es mejor que cual. En este caso el tier 1, Gohan Beast y el Uroli legendario de Carnival son los dos personajes que carrean completamente este evento. Son personajes muy buenos, tanques slot 1, que aportan una buena cantidad de daño también. En el caso del tier 2 tenemos el Uroli de Super, que también sigue siendo una bestia de daño, e incluso si lo quieren jugar como tanque slot 1 me parece perfecto. La única razón por la que lo puse en el tier 2 es porque siento que tiene una pequeña diferencia en cuanto a lo que es el tanqueo contra Beast y el Uroli de Z, pero efectivamente es un personaje súper bueno, si lo tienen lo llevan. Rosé también otro personaje muy bueno para tanquear, Goku God muy bueno. Y también tenemos el Uroli Gint, que acaba de ser anunciado su ESA, y este personaje recibe su ESA el martes. Con el ESA este personaje va a estar muy bien. Estipulo que también tier 2 es donde se ubica para esta pelea en específico. En el tier 3 tenemos personajes que quizás tengan alguna que otra falencia a medida que se avance la pelea. Por ejemplo, Zamasu fusión TCLR, si pasan muchos turnos ya no tiene tanta reducción de daño, la última fase es una fase INT, comemos mucho daño. Ultimate o Han físico es a la inversa, por ejemplo, empieza con Guardia pero luego la pierde. Bills físico depende de las orbes, Kidoku depende de las orbes. Son personajes que quizás tienen algunas falencias un poquito más notorias, y es por eso que están en el tier 3, pero siguen siendo muy buenos. Pueden armar el equipo con ellos. De hecho, los dos líderes de facto Exploding Rage son Bills físico y Kidoku, así que esas quizás son las recomendaciones para llevar de líder y llevarse de líder de amigo otro igual. La alternativa que pueden hacer es hacer un equipo de doble Goku God, que en este caso irían con seragines puros o híbridos, y hay unas cuantas opciones para armar el equipo. Quizás tengan que rellenar con personajes que no aparecen acá en pantalla, que son básicamente considerados tier 5. Se pueden jugar de todas maneras, pero probablemente necesiten ítems para tanquear básicos, y los van a querer jugar de flotantes. O si no, en última instancia, ponen un equipo más enfocado en Super Voces, en este caso con W Broly AGLR, y dentro de ese equipo hay un montón de personajes que pueden meter que no sean Super Voces, porque entran por Transformation Boost, entonces Broly de Z, Beast, los Machine Boost, todos esos personajes entran también en el líder skill de Broly de Super, y es muy buena opción para poder jugar. En el tier 4 ya son personajes más fondo del barril, en este caso, para rellenar el equipo, ya sea por tema de linkeo, por condiciones de pasivas y demás. Pero de vuelta, son personajes jugables, todo lo que ven acá en pantalla son opciones que yo utilicé estos días para poder ganar el evento, y son las que yo les recomiendo. Ok, vamos con la misión de los X Exploring Rage. Primera run que estoy haciendo en el evento, obviamente ya tengo spoileadas las estadísticas, así que para mí es mucho más fácil planificar el equipo, pero seguramente voy a estar haciendo más runs con otros equipos para la guía, y también viendo quién tanquea qué cosa. Esta primera fase es bastante sencilla. Ahora, lo que me está sorprendiendo un poco es este pensamiento que tengo en la cabeza, que es que 75,9 millones de HP es lo que tiene este Goku, ¿no? Y normalmente hace un año, dos años incluso, tener 75 millones de vida era como, wow, esta pelea es eterna, dura muchísimo. Broly de la primera Redstone creo que tenía 40 millones o por ahí, y era una pelea que era como, uh, tenés por ahí que vencerlo en dos turnos, a veces tres incluso para hacer ese daño. Hoy en día te pones 35 millones y decís, ¿nada más? O sea, ¿lo puedo reventar en dos turnos? ¿Así de fácil? Y es raro, es raro de pensar realmente. Bueno, obviamente los Broly de Dragon Ball Super hacen mucho daño en el minuto uno de la pelea, entonces jugar con doble Broly para mí es una de las mejores opciones. La otra que se me ocurrió ahora mismo es doble Goku Gold. Hay buena cantidad de personajes Exploding Rage que se pueden jugar ahí. El tema real con jugar doble Goku Gold es que siento que no podría llegar a otras cosas como Zamasu y Super Buu, que los quiero probar en esta pelea. Después fuera de eso, no, la verdad que hasta creo que sería mejor. Zamasu a Jerez también estoy llevando el Goku, el pájaro, ya que la gente lo está jugando en el equipo de Pabros Guillos, ¿por qué no probarlo acá sin Pabros Guillos a ver cómo se comporta? Ok, Super Ataque, bien. Momento de la verdad. Es un Super Ataque de un millón, ¿ok? 1,1 millones más o menos. No es mucho daño, o sea, doble dígito, fácil. El tema real para mí en esta pelea es la segunda fase. Me spoileé de que hay triple Super Ataque. Me interesa un montón ver cómo se da o qué tan consistente es que lance triples super seguidos, porque creo que los puede lanzar uno tras otro si quieren, o sea... Y a ver, también depende de cómo caiga la configuración. Aquí voy a transformar a Broly, porque me parece importante que ya empecemos a cargar su pasiva de críticos. Sinceramente, esta pelea... A ver, yo la pelea de término medio son tres fases, pero creo que puedo acelerar el proceso y prefiero jugarlo de esta forma. O sea, prefiero jugar a tratar de rullar la pelea más que ralentizarla. Más que nada porque siento que si me agarran desprevenido en alguna situación, por ejemplo, el Goku, el pásaro, si estoy con poca vida y le pegan un daño que no termina de reventarlo, pero te dejan con muy poca vida, quizás un Super Ataque te pueda hacer daño a otro personaje. Es una sensación recontra y hipotética, ¿no? Pero bueno, siento que puede pasar. Prefiero no tomar chances ni riesgos. Vamos a ir directamente para reventar. Aparte de vuelta, bueno, Broly de Z es un poco exagerado quizás, pero siento que... Siento que necesito jugar más con este personaje, ¿ok? Los testeos me están yendo bien y demás, pero siento que cuando lo pueda jugar con distintos equipos y no específicamente siempre con Broly, siempre con Cell Max, acá obviamente está con Broly, pero no con Cell Max, cambiar un poco la configuración y ver cómo performa, porque siento que el personaje performa muy bien para lo que anda su equipo. Cuando me refiero a su equipo, actualmente me refiero a Super Voces, porque ese es un equipo que lo veo un poco más parado. Muy Voces, guacho, está en la ruina. Espero de que cocinen con Elsa de Broly Int, porque la verdad que... Nada, necesita toda la ayuda que sea posible. Obviamente, indefatiblemente lo que pase, los siguientes, esas van a ser clave para este equipo. Pueden ser esas de esta celebración, como una celebración posterior. Yo creo que posiblemente tengamos otra celebración Dokkan Fest random, filler, octubro, noviembre o incluso diciembre, de películas, y ahí podríamos tener quizás otros bufos para muy voces. Porque lo que me está pasando ahora mismo es que pienso que cuanto más avanzan los días, más me bajan las expectativas de que haya muchos esas. Yo creo que deberían, hay un montón de esas por poner, pero siento que si la celebración la enfocan solo en Broly, hay un montón de cosas que quizás queden en el tintero. Esas como, por ejemplo, Pai Kuhan y Yanenba, que podrían tener su ESA ahora. Yanenba físico, Super Goethe T, que le da R. Gohan Super Saiyan 2, se le da R. Boyak STR. Todos esos personajes están ya en fecha, o sea, ya pueden recibir su ESA tranquilamente en cualquier momento. En cualquier momento. Y esta celebración, enfocada en películas de Z de alguna manera, tiene sentido para darles esas. De hecho, creo que la parte 2 podría ser. Ok, vencemos una fase, vamos a la siguiente. Pero, de vuelta, no sé qué va a pasar y si nos enfocamos solamente en los Brolys, es medio una ruleta. Ahora, Active Skill, la voy a gastar de arranque. Obviamente no tengo ni pensado esperar un turno. Vamos directamente acá a las risas. Ahora todos los ataques en slot 1, 383k de defensa. Tenemos 36% reducción y guardia, así que deberíamos tanquear como cierto personaje que es una bestia. El único que me preocupa es Super U, pero son 550k de un básico. Yo entiendo que a desventaja de tipo te pueden cocinar, pero bueno. arranca con el Super, bien. Bien, es 1,4 millones si no recuerdo mal. Quizás un poco más por el 10%, pero sí, no importa. Es doble dígito, ¿ok? No importa. Lo que importa acá es el daño que hacemos nosotros. Ahora, estos tipos tienen exactamente la misma vida que tenía el Goku anterior. O sea que no se vuelve mucho más difícil. Tienen un poquito más de defensa y la reducción de años más alta. 66 contra 64. No cambia drásticamente. El tema para mí es que si se te prolonga la pelea, ok, ya está, ok, 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 doble Super. Ok, o sea que puede lanzar triple Super en slot 3. Es un poco peligroso eso. Para Super Buu, no para el equipo, pero para Super Buu, ustedes me entienden. Nada, me parece que la pelea está interesante por esto. Siento que de todas maneras si le hubiesen subido un poquito más los stats habría puesto mejor el desafío porque ahora mismo es como que 75 millones de vida X-Plane Rage creo que puede hacer suficiente daño para reventar en pocos turnos. Acá llevamos casi por la mitad de la vida y es la primera aparición de este trio Super Saiyan. para lo mucho que lo hypearon durante la cuenta regresiva que se venía a este evento y demás. Es que son la carátula del evento, o sea, no sé realmente si tendría que pensarlo desde un punto de vista como, no, bueno, está bien, es la primer pelea final de las tres finales, ¿no? O sea, tenés final en parte 1, final en parte 2, final en parte 3. La que importa realmente es la de la parte 3, pero supondría que el millón de descargas tendríamos un evento difícil en parte 1 como lo hicieron los últimos dos años que en parte 2 aumenta un poquito la dificultad y en parte 3 se catapulta, pero bueno, no sé. Broly acá se va a transformar, ahora la movida con esto es que este turno ya empiezan a pegar más, pero fíjense en el daño que les hicimos, o sea, le pegamos tanto que creo generalmente que Goku el pájaro no tiene ni que participar y encima con el dominio vamos a tanquear mejor, pegar mejor, Broly en el otro simplemente va a estar bien, o sea, no va a tener problemas, Samazu po super va a estar bien, Goku el pájaro, Goku el pájaro no tengo confianza, para los básicos realmente, no mucho más, no superataques, por favor, no superataques, bien, primer S-A vamos descontando, ahora el cooldown es de 0, man, 0 de cooldown y 30% de chance, o sea, todos los turnos me tiran triple super, y acá ya empiezan a pegar más, ahí ya empiezan a pegar un poquitito más, obviamente no te hacen sangrar, pero bueno, si pasas a turno 3 contra estos tipos, quizás quieran tirar su Buis, ese es mi pensamiento, si están en turno 3 en esta fase, o sea, tres turnos la pelea esta, quizás quieran tirar su Buis por si las moscas, porque algunos superataques no a Broly, no a Beast, no a Broly de Z, pero si quizás otros personajes se los tienen que poner a tanquear, Goku, God y esa clase de unidades, tienen su Buis, no se van a arrepentir, acá me parece que Broly podría hacer el trabajo casi casi el solo si empieza a meter críticos, si los críticos son medio risas porque estamos a desventaja de tipo, con los críticos, si, GG's, a ver, me gusta la idea del triple super, van con la idea del triple super, pero los podemos sellar, bajar ataque y defensa, a Omatu, en serio, necesitas todo esto, o sea, no, no hace falta, estamos bien, ok, siguiente fase, ahora, en este caso en particular, este Goku, el super ataque empieza pegando más, pero se mantiene fijo toda la pelea, lo que vamos a hacer, Broly de Z, Broly Carnival en slot 1, Broly de Super en slot 2, haciendo un montón de daño, y Zamasu, sinceramente, me preocupa un poquitito por el tema del super ataque, los básicos los va a tanquear, ok, no dije nada, no dije absolutamente nada, no hay super ataque, Zamasu está bien, el tema es que cuanto más lo golpeemos, más defensa gana, y esto es infinito, según la estadística, no tiene el límite para esto, así que, 34,2, si metemos un grítico acá, puede ser cine, man, puede ser cine, uh, let's go, ok, ok, lástima la subida de defensa, pero lo demás no importa, también le pueden debuffear de ataque, siento que a esta altura de la pelea no es mucho problema, no creo que necesiten debuffear de ataque para estar tranquilos, siento que es más que nada que si se ralentiza mucho, los personajes que más van a sufrir van a ser los personajes extremadamente débiles que tengan Exploding Rage, pueden llevar personajes muy viejos, acá pueden llevar a Freezer Full Power a GLR con ítems y pasárselo, el tema real es que para mí, hacer tiers de personajes es enfocarlo en personajes que sean relativamente meta, o dentro del meta, o cerca de estar dentro del meta, y que se lo puedan pasar en lo posible sin ítems, aunque sea puedan tanquear básicos sin ítems, en cuyo caso de ahí les va a ser mucho más fácil a ustedes, porque poniendo esos personajes más los ítems que usen, no van a tener problemas de pasar la misión, esa es básicamente la idea de la guía siempre, pero bueno, no sé, en esta primera real me da la impresión de que hay poco HP, que para la diversión de los jugadores, para probar equipos y demás, esta pelea tiene poco HP y el enemigo encima es ínt, espero que esta no sea la pelea donde el Trio Super Saiyan se iba a lucir, porque es un poco decepcionante, imagino que parte 2 o parte 3 tenemos otro enemigo ínt, y ahí el Trio Super Saiyan puede hacer su gracia y mostrar un poco más de tanqueo, muchos enemigos STR le están jugando en contra, pero bueno, nada. Bien, la pelea que no se termina acá, ¿no? Broly acá, el Zamasu me preocupa un poquitito, no lo voy a negar, si hay un Super Attack en Sloth 2 puedo comer algo de daño, Super Bus contra los básicos va a estar bien, contra el Super Ataque, bueno, igual Broly tiene 18,4 amigo, o sea, creo que no hay problema, creo que estamos genuinamente bien, Broly de Super nunca decepciona, siempre cocinando con el daño, críticos, reducción, guardia, el tipo viene y dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto querés? triple Super, doble Super, cuádruple, una magia más, dominio, lo tiene todo, lo hace, el tipo viene y lo hace, es muy buen personaje, obviamente Broly de Z acá, tanque absurdo, Gohan B, si lo tienen, lo llevan, tanque hiper mega absurdo, Rosé físico es un tanque absurdo y se puede jugar, y nada, eso va a ser todo, stage número 3, espero que os haya gustado, like, comentario, suscribiros me ayudó un montón, nos vemos la próxima con más de la bolseta, Dokkan Mattel, yare.